Ooooooooh 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 Ooooooh Que le vamos a preguntar a este vecino Que es lo que esta pasando en gente, que es lo que esta paso Ooooooh Zapatero, que opina usted del gobierno del Zapatero Ooooooh Oye guacaya Ooooooh 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 ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla? ¿Qué pasa con el presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla?